Hola que tal, hola que tal coleccionistas, hola que tal a suscriptores, hola que tal a todo el mundo Bueno pues ya estamos aquí, ya estamos aquí para un nuevo video para el canal y bueno Pues en esta ocasión vamos a darle con esto de Kinder Sorpresa de Dinosaurios Bueno esta es la segunda vez que abro estos huevitos Kinder Sorpresa de Dinosaurios Solamente que en esta ocasión solamente son 11 Porque el señor había vendido justo un minuto antes un huevito de dinosaurio Bueno pues ya ni modo, bueno pues les traigo 11 huevitos de dinosaurio Y bueno pues vamos a ver que pasa, vamos a ver, vamos a olvidarnos ya de lo que es Voila por un momento Y vamos a darle a algo diferente, ¿estás de acuerdo? Así que bueno, vamos a ver que pasa con estos huevitos Sorpresa de Dinosaurios Así que bueno, pues vamos a darle hermano, vamos a abrirlos ya Ah caray, eso si me interesa Bueno pues vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, les digo ya viene abierta El señor justo un minuto antes vendió uno, pero bueno, no importa, no importa Bueno pues aquí tenemos estos huevitos de dinosaurio, vean ahí está Me faltó uno, me lo quería completar con otro de otra colección Le dije no, no hermanos, como de otra colección, no Bueno pues les quitamos aquí su blister, vamos a ponerlo por acá su blister Y bueno vamos a abrir, ¿qué serán? unos 6 y después nos iremos a los tremendos saludillos ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a darle porque son muchos Bueno vamos a empezar aquí con el primero Vean aquí tenemos este tremendo huevo sorpresa de dinosaurio Y bueno vamos a ver, les comento que es la segunda vez que abro estos huevitos de dinosaurio Y bueno, pues bueno, este es el que nos interesa Ya después sabré qué voy a hacer con el chocolate Porque va a ser demasiado chocolate Y bueno vamos a darle hermano, vamos a darle Y aquí tenemos al primero Oh vean estos tienen Su esqueleto, vean Oh tremendo, eh Tremendo, estos si son diferentes Estos no, no, no los había abierto yo así De verdad que no Vean este va así, vean Aquí lo ponemos, vean Ah tremendo, eh Chulada hermanos, chulada Y este ya lo ponemos así para que quede por dentro Y lo apretamos Vean, ahí está, vean Apriétate, apriétate, ahí está Vean, así se ve Con su esqueleto se le sale un poquito Vean, ahí está, vean Oh hermoso, eh Hermoso Estos son diferentes a los que ya había abierto yo Pero vean, está chulo Está bien bonito De verdad que sí Está bien hermoso Y bueno, aquí tenemos al primero Vean a esta chulada A este señor que es un dinosaurio Que parece que es un dinosaurio bebé, ¿no? Ahí está, vean Porque es de los que vuela Parecido a un pterodáctilo Pero no creo que sea Bueno, aquí lo voy a poner Vamos por el segundo Vamos a darle por el segundo Perfectamente bien Vamos a ver aquí Pongo esto acá Y bueno, vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Ahí está, perfectamente bien Y este A ver, vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Por qué? Pues Necesito ver ¿Qué tipo de dinosaurio es? ¿Estás de acuerdo? Pues es este, vean Es un raptor, vean Es un velociraptor, vean Oh, tremendo Se ve verdaderamente Bastante imponente Y bueno, pues aquí te dice Cómo hacerlo Vean, incluso te dice Ahí Sí Se ve bien bonito De veras, bien bonito Lo puedes tener De dos maneras Sí, vean Así, solito Y vean, ahí está Bueno, pues ahí está Bueno, pues esto se dice Que puede ser así ¿No? Lo puedes tener En esta forma Tu dinosaurio Totalmente solito Vean, ahí está Solito Bastante chulo Este Que parece ser un diplodocus O no lo sé Y obviamente Su esqueleto Vean Bueno, pues yo al otro Le puse el esqueleto O sea O sea que el esqueleto Va por fuera, hermano Va por fuera Pero también se lo puedes poner Bueno, ahí está Vean Vean qué chulada Esto de los esqueletos De verdad que esto No me lo esperaba Vean, vamos a hacerle Un poquito más el acercamiento Para que lo aprecies Bien bonito Vean Chulada, eh Chulada Vean Tremendo Bien tremendo Cómo les gusta más Que se lo ponga O que lo deje así Yo creo que así Lo voy a dejar Para que lo podamos Apreciar un poquito más Bueno, los voy a poner acá Ahorita le voy a quitar Su esqueleto A este Y vámonos por otro Vámonos por otro, hermanos Bueno, pero ahí nos decía Que era un raptor Y este no es un raptor Bueno, pues no importa No importa que se equivoque No importa Pero bueno, pues ahí está A ver Abrimos uno más Abrimos uno más Y este Este es del agua Vean Claramente Es anfibio Este señor Vean Lo ponemos Así Ahí así Que quede bien agarradito Veanlo Este sí No recuerdo Qué nombre tiene Pero este sale Pero este sale La película Ahí De ya saben De quién Vean Bien tremendo Bien bonito Hago otro acercamiento Vean qué chulada De estos dinosaurios Bien bonitos Bien tremendos Y ahora vamos a ver Su esqueleto Pues aquí tenemos A su esqueleto Veanlo Impresionante Veanlo Ahí está Verdaderamente Impresionante Ahí con su esqueleto Veanlo No, no, no Es una chulada Una chulada Esto me gustó Me agradó mucho Vean Si tú quieres Puedes ponérselo O si los quieres Mantener así Pues estará Mejor Así yo creo Que son como Que dos colecciones ¿No? Donde tienes El animal Así totalmente Armadito Y donde puedes Ver lo que es Su esqueleto Vean Tremendo Tremendo Perfectamente Bueno, pues vamos Por el otro Aquí lo voy a poner Muy bonito De verdad Sí Están bien bonitos No me los esperaba Así Los esperaba Un poquito Diferentes Como ya los había Armado Pero bueno Pues vamos a darle Vamos a darle A este Vamos a darle Lo abrimos Lo abrimos Perfectamente bien Perfectamente bien ¿Quién quiere? ¿Quién quiere chocolate De huevos Kinder? Porque es demasiado Y yo no me lo voy a comer De veras Que no me lo voy a comer Es mucho Es mucho Pero bueno Y aquí tenemos Me parece que este se repite ¿No? Me parece que sí Este ya viene armado Vean Ahí está A ver Ah bueno Este es este Vean Es este Es el mismo Nada más que aquí Prácticamente ya venía armado Pero bueno Así lo puedes tener Así como te digo Así lo puedes tener Con su esqueleto En la parte de adentro Vean Aquí Nada más apachurras Bien Ahí está Bien apachurrado Vean Ahí está Así te queda O lo puedes O lo puedes abrir Para sacarle Su esqueleto Que es este Que está acá Que les digo Que es el mismo Vean Es una chulada De colección Aquí como que son Dos colecciones No lo sé ¿Cómo te gusta más? A mí me gusta más Así Separados El animal Y su esqueleto Si lo vas a exhibir Si lo vas a guardar Mételos aquí Porque así Conservas el esqueleto Y no se te pierde Vámonos por otro Hermano Vámonos por otro Vamos a darle Vamos a darle Perfectamente bien Vamos a darle Excelente Y bueno Vamos a ver este Cual nos toca aquí Que nos toque un Velociraptor O que nos toque Un Tiranosaurio Rex Vean este Triceratops Está impresionante Vean Muy impresionante Vean esto Acércalo hermano Acércalo Veanlo Ahí está Oh Esto Esto sí que está De no creerse Vean Hermoso Hermoso Ahí lo tenemos A este Tricerato Y bueno Ahora vamos a armarlo Vamos a armarlo Este como va Este como va Va así De este lado Vean Ah Este sí necesariamente Va a necesitar Que le pongas Obviamente Su esqueleto Porque vean Ahí está el hueco Sí Claro que sí Hermano Claro que sí Así que este sí Hay que ponerle Su esqueleto A ver A ver Vamos a darle Le ponemos Su esqueleto Vamos a darle Para que este sí Luzca un poquito Más bonito Vean Vean Ahí está Es hermosa No No Sí Este sí Necesitaba Su esqueleto Para que salgan Ahí sus cuernos Y estos que vienen Aquí Estos huesos Que salen por aquí Por la parte de arriba Y por los lados Vean Está impresionante De verdad Que sí Está bien Impresionante De veras Que esto sí Es una sorpresa De Huevor Kinder Sorpresa Esto sí Es una sorpresa Bueno Pues vámonos Por uno más Y después Nos iremos Con los tremendos Saludillos ¿Estás de acuerdo? Vamos a abrir Uno más Vamos a darle Hermano Vamos a darle Seguramente Te está gustando Esto Yo creo que sí A mí Me está gustando Mucho Y bueno Pues vamos a ver Vamos a darle Ahí le damos Y vamos a sacar Este Y Oh vean Es otro Triceratos Vean Es otro Triceratos Vean Bueno 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 Vamos a ponerle Aquí Lo que es Su esqueleto Vean Ahí está A ver A ver Cómo va Cómo va No es del otro lado Hermano Es del otro lado A ver Vamos a ponerle Aquí Lo que es Su esqueleto Perfectamente bien Ahí va Y lo completamos Con este Ahí está Vean Pues digamos Que esta es No bueno Pues es que los dos Son machos Aquí los tenemos A los dos Vean esta lucha De poder Vean Hazte para allá Hermano No Hazte tú Para allá Bueno Pues vamos a darnos Unos cocos Ahí vamos a darnos Unos cocos Bueno Pues ahí está Tremendo Tremendo Dime si te está Gustando esto Seguramente Que si te está Gustando Porque a mí Me está encantando De verdad que sí Y bueno Pues es hora De agradecer Vamos a seguir Y bueno señores Pues vamos a lanzar Esos tremendos Saludillos Pero antes Te recuerdo Que tenemos en juego Esta tremenda Colección de Caps De Shoshu Mascotas Tenemos además Cinco Pocaps Totalmente Diferentes Y sorpresa Y te vas a llevar Aparte Diez Tazos De estos De la tremenda Colección De lo que fue Pac-Man Bueno pues ahí está Ahí está Si tú lo quieres Puede ser tuyo Recuerda solamente Tienes que estar Suscrito al canal Tienes que vivir En México No importa que sea Extranjero o mexicano Tienes que Mandar tu comentario Y tratar de obtener 40 likes En ese comentario Y esto será tuyo ¿Estamos de acuerdo? Así que bueno Pues voy a lanzar Los tremendos Saludillos a toda esa gente Que me comentó Y de veras que sí Le agradezco Bueno El primer saludo Es para AronMain5 Para KipeikaR Para Marielenita Chiquita Para el coleccionista México Para Ramón Eduardo Para Keretsud Para Cristian9602 Para Tony Collector Para Snipe Eclipse Plus El Guerrero Tenemos uno más Para el planeta De plastilina De Aron Para Kevin Martínez Para Fantasma Para Aurelia Chávez Para César Ariel Pérez López Uno más Para Kumalincan Y el último que tengo Es para Leo y Mateo Bueno pues ahí está Toda esa gente Que comentó Que de veras De veras Que sí Le agradezco Y bueno Pues ahí está señores Ahí está en juego Esta colección Si tú la quieres Pues ya sabes Lo que tienes que hacer Hermano Ya lo sabes Y ten por seguro Que esta colección Te llegará Hasta las puertas De tu casa ¿Estamos de acuerdo? Bueno pues vamos a seguir Con esa tremenda apertura De los Kinder Sorpresa Dinosaurios Con Esqueletos Que está Verdadamente Bien Tremenda ¿Estás de acuerdo? Así que bueno Vamos a seguir hermanos Bueno hermanos Pues vamos a seguir Con esto Bueno pues ya lo sabes Si tú estás en busca De esa tremenda Colección de Caps De los Shoshu Mascotas Pues ya sabes Lo que tienes que hacer ¿Estamos de acuerdo? Bueno pues vamos a seguir Con esta impresionante De verdad que si es Una impresionante colección Esta De Kinder Sorpresa De Dinosaurios Con Esqueleto Tremenda Tremenda Si no me la esperaba Muy bonita Está bien tremenda Y bueno vamos a seguir Vamos a seguir hermano Y bueno vamos a abrirlo Vamos a abrirlo ya Vamos a abrirlo Perfectamente bien Perfectamente bien Ahí está Y bueno Pues vamos a ver Vamos a ver Que nos va a dar En esta ocasión Quiero un Tiranocerio Rex O quiero un Raptor Bueno vamos a ver Vamos a ver Y que nos da A ver a ver hermano Sal 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 Ahí está Y bueno Este que nos da Que nos da Pues es otro Vean es otro Triceratops Vean ahí está Vean ahí está Triceratops Bueno pues ya tenemos Ya tenemos con este Son tres Que se ve verdaderamente Bastante espectacular De verdad que sí Está muy bonito Está bien bonito Veanlo A ver vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Ahí Ya los Ya los puse ahí Con su esqueleto Vean acá está Con su esqueleto Al final del video Te voy a poner una toma Para que la puedas ver Y la puedas disfrutar Bastante bien Estamos de acuerdo Bueno vamos con otro Vamos a darle Con otro Vamos hermano Vamos hermano Que ya quiero Ya quiero Un Tiranosaurio Ay No te caigas No te caigas Bueno vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Perfectamente bien Dame otro Otro Triceratops Otro Triceratops No puede ser A ver que viene aquí Es que luego Los que vienen aquí No corresponden No corresponden Con el que te mandan Ah no Pero en este caso Si No vean Ah bueno Será que este Es la parte Que trae todos Pero vean Aquí vienen Los Triceratops Bueno no importa No importa Ya son tres Bueno este lo voy a poner aquí Ahorita lo armo Al final lo armo Pero yo quiero Un Tiranosaurio A ver hermano Vamos a darle Dame un Tiranosaurio O dame un Raptor Vamos a ver O dame un Pterodáptilo Ese podría ser Bastante bien interesante Y bueno vamos a darle Vamos a darle ya Este es diferente Vean Este es diferente No sé que sea Pero parece ser diferente Y bueno A ver vamos a sacar Su de esta Y este nos va a decir Que es Ah vean Es este Es este señor Vean Ahí está De este si no me acuerdo Su nombre Ahí díganme ustedes Que nombre tiene Este si Este si no 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 me acuerdo Como se llama No me acuerdo Como se llama Este si no me acuerdo Pero bueno Ahí está Vean Ya viene aquí adentro Vean Ya viene aquí adentro Pero bueno Pues recuerden que Lo voy a sacar A ver Aquí lo sacamos Para que quede En la parte de afuera Y por la parte de adentro Estamos de acuerdo A ver aquí lo pongo Ahí que Ahí está Ahí está Ah pero es que Le va a faltar Su parte de atrás Vean Si Este si le va a faltar Su partecita de atrás Ahí está Ahí está Ahí está Y este Es el que tiene Como una piedra Vean Ahí está Es esto Que es lo que le falta Aquí Que es lo que le sale Por acá Vean Ahí está Bien bonito Bien padre Que está Pero si lo quieres ver Así con la piedra Fácilmente lo abrimos Hermano No hay problema Lo abrimos Y bueno Se lo ponemos Aquí Y vean Así queda Véan Ahí queda Ahí queda con la piedra Y con ese Golpeaba Vean Con eso Golpeaba Hacemos el acercamiento Vean Este si no me acuerdo Como se llama Ahí díganme ustedes Díganme Vean Que bonito se ve Que tremendo Está Se ve Verdaderamente bien Bien tremendo Pero bueno Pues ahí díganme De si no me acuerdo Lo voy a poner aquí Adelante Ahí lo pongo Ahí adelante Y bueno Vámonos por uno más Vámonos por uno más Porque este video Se hace largo Y no quiero que sea tan largo Y bueno Vamos a darle Abrimos otro Vamos a abrir otro A ver Que me vas a dar aquí Hermano Que me vas a dar aquí Y es el mismo Vean Bueno Es el mismo Ahí está Bueno Vamos a quitarle Lo que es este Y lo vamos a poner aquí ¿No? Ya después Se los voy a poner A los demás Pero bueno Ahí está De hecho Ese tricerato Que tengo ahí Pues le voy a poner este Para que bueno Se compense Y vayan viendo ustedes Sus Parejas ahí De el dinosaurio Y su esqueleto Y bueno Pues vamos a abrir el último Vamos a abrir el último Y ahorita te voy a dar Unas tomas De esos dinosaurios Voy a quitar esto Aquí lo quitamos Y bueno Pues vamos a abrir Este último A ver Vamos a darle Vamos a darle Hermanos Vamos a darle Y no me salió Un tiranosaurio No vean Es el mismo Pues voy a tener Que comprar más De estos Y seguir consiguiendo Todos esos Esqueletos De verdad Que si Vean Ahí está Bueno Pues este Este es el mismo Este ya no tiene caso Y bueno Pues vamos a ver Vamos a ver Todo eso Que nos salió Vamos a seguir Y bueno Pues esto es Todo lo que nos Salió En este Tremendo Video Vean Aquí tenemos A estos Que son Estos Tremendos Dinosaurios Con su Esqueleto Vean Ahí pasamos Rápidamente La cámara Hacemos un acercamiento Pasamos la cámara Rápidamente Para que los puedas Observar Un poquito Mejor Vean Ahí teníamos Al diplodocus Ahí con su Esqueleto Al tremendo Triceratos Ahí está Luego tenemos A este Del agua Que no recuerdo Su nombre Ahí por ahí Dime Quién es Quién es Este que parece Ser un Pterodáctilo Pero chiquito Ahí como un Pterodáctilo Bebé Luego tenemos Este que golpea Con la cola Que tampoco Me acuerdo De su nombre De verdad Si no No me acuerdo Nuevamente Tenemos al Triceratos Y de este lado Vamos a tener Nuevamente Un diplodocus Bueno Pues ahí está Esta tremenda Colección De lo que son Huevo Kinder Sorpresa De esto De dinosaurios Con esqueleto Que verdaderamente Está bien Impresionante No lo sé Si te haya gustado A mí me gustó Mucho Esta colección De hecho Voy a seguir Comprando más De estos Para ampliar Un poquito Más Esta colección Que está Verdadmente Bien heavy Y bueno Pues yo hasta aquí Me voy a quedar Espero esto Te haya gustado Espero Me comentes Espero le des Like Espero compartas Y bueno Si es que no Te has suscrito Aquí al canal Bueno pues Que estás esperando Hermano Te van a llegar Un montón De videos De tremendas Colecciones Como estas Bastante Impresionantes Y bueno Pues ya lo sabes Tú decides Si apoyas El canal O no Soy fan De este hombre Aquí Y bueno Pues yo me despido Yo 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 soy Arsus Collector Y te veo En el siguiente Video Hasta luego Olúl Yo 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 本 Yo 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 Gracias.